Hoy no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un algo con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si todo hoy no vuelve Boteando las paredes con tanto recuerdo, rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo, es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón y me sangra la canción, ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías, me toca hacer un algo con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo, porque un maldito imbécil me robó tu sueño A tu amor, renuncia mi vida por vivir mi vida, malgaste mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el tiempo de contárselos a bien Te odiaré, si no vuelves por remedio, te odiaré, parezca el sur del tiempo que amaré Pues está claro, no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve, el alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando las palijas llenas de silencio Llorando de un imbécil porque no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y hoy te he muerido en mi corazón Y me sangra la canción, ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve, tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un algo con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista, si tu amor no vuelve Será que es cierto? ¡Dónde está! Pues está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!